En esta primera fase, que se va a desarrollar hasta el 21 de julio, habrá cuatro servicios con trenes abril de ida y vuelta a Vigo y a Coruña, con unos 20 minutos de ahorro respecto de lo que estaban ustedes disfrutando ahora con los trenes alvia. Hasta principios de octubre serán ocho servicios con abril, dos idas y dos vueltas de Vigo a Vigo y Coruña. Y desde principios de octubre, que ya completaremos el despliegue, todos los servicios serán con trenes abril, salvo Lugo Madrid y Ourense Alicante, aumentando en cuatro el total, que pasará a 24 servicios con un servicio hablo por sentido a Vigo y a Coruña. Esto va a suponer casi cuadruplicar las plazas desde Santiago, casi triplicarlas desde Coruña, más que duplicarlas desde Vigo y Pontevedra y casi duplicarlas desde Ourense. Madrid estará a menos de tres horas y media, tanto desde Vigo como desde Coruña. Y con esto, lo que hacemos fundamentalmente es mejorar el transporte de viajeros en tren a Galicia y, como les ha expuesto el comisionado, también mejorar el servicio de mercancías. Porque ya estamos ejecutando las actuaciones para cumplir con nuestro compromiso con el desarrollo de este corredor europeo en España. Y para que puedan hacer su seguimiento, les anuncio también la creación de un grupo de trabajo con la patronal gallega, coordinado por el comisionado, que contará con una oficina con sede aquí en Galicia. ¡Gracias! ¡Gracias!